¿Cómo puedes entender un problema y perseverar en resolverlo? Piensa en esta pregunta durante la lección. Una tienda vende cajas de videojuegos. Cada caja contiene videojuegos que están en dos filas con tres videojuegos en cada fila. Cada videojuego cuesta lo mismo. ¿Cuál es el costo de cada videojuego? ¿Cuál es la pregunta escondida? La pregunta escondida es, ¿cuál es el número de videojuegos en una caja? Piensa, ¿qué necesito hacer? Este es mi razonamiento. Necesito entender el problema antes de resolverlo. Si no puedo seguir adelante, necesito perseverar hasta que pueda hallar el costo de cada videojuego. Para perseverar, puedo comprobar si mi estrategia funciona. Piensa, ¿cómo puedo entender y resolver el problema? Puedo identificar lo que se sabe del problema. Buscar y responder a preguntas escondidas en el problema. Hacer un plan para resolver el problema. Comprobar si mi trabajo y mi respuesta tienen sentido. Veamos el problema otra vez. Una tienda vende cajas de videojuegos. En cada caja, los videojuegos están en dos filas con tres videojuegos en cada fila. Cada videojuego cuesta lo mismo. ¿Cuál es el costo de cada videojuego? ¿Qué información sabes? ¿Qué necesitas hallar? Este es mi razonamiento. Sé que una caja cuesta 54 dólares. Hay dos filas de tres juegos en una caja. Necesito hallar el costo de cada juego. Primero, necesito hallar el total de juegos en una caja. ¿Qué operación usarás para hallar el total de juegos en una caja? Selecciona tu respuesta. Multiplicaré el número de filas por el número de juegos en cada fila. Hay seis juegos en una caja. Luego, dividiré el costo de una caja por el total de juegos para hallar el costo de cada juego. Cada juego cuesta nueve dólares. ¿Tiene sentido la respuesta? ¿Cómo lo sabes? Sí, sé que una caja cuesta 54 dólares. Hay seis juegos en una caja. Por tanto, 54 dólares dividido por seis es igual a nueve dólares. Ahora sé cómo puedo entender un problema y perseverar en resolverlo. ¿Qué tipo de labros de la caja?